¿Qué tal, chicos? Aquí estamos, jugando en la Premier. ¿Quería hablar, jefe? Entra, Williams. Siéntate. La Premier League es... un gran salto. Si quieres estar a este nivel, tienes que jugar y entrenar mucho más que la Championship. Mira, hijo. Tienes capacidad de sobra, pero te esfuerzas muy poco. Tan solo quieres estar en esta liga en lugar de crecer como una estrella. ¿No lo crees? Tranqui, jefe. Aún no ha visto lo mejorcito de Williams, ¿eh? ¿Qué te pasa, chaval? Si jugaras con la mitad de las ganas que le pones a hacerte el... el listillo, serías una figura, ¿lo sabías? Calentar banquillo, jugar unos minutos algún día, pillar tu sueldo, estarás contento. Ya veo que no. Mira, es hora de dejar de hacerse el gracioso Williams y empezar a ganarse el respeto de los demás. Ya sabes qué hacer. Vale, tienes razón. Pero si el míster me pusiera en mi posición natural... Dale, Williams. Ya veremos. Pero no te prometo nada. Vete. No te prometo nada. No te prometo nada. Vete.